¿Listo? Vamos a hacer el estudio de Parashá Joftín, 5777. Estamos con nueva tecnología, así que estamos probando audios y movimientos. Bien, básicamente esta Parashá nos va a hablar de la justicia social. Pues si aguaciles pondrás chiareja en las puertas de tus ciudades. Se traduce la palabra chiareja como ciudad, pero en realidad es portón, puertas. Lo que sucede es que en la antigüedad los sistemas de justicia estaban instaurados de tal forma que los jueces o los sabios del lugar o los más importantes de la ciudad se sentaban a las puertas de las ciudades y eran los que juzgaban entre los pleitos que había entre las personas que tenían que convivir o que convivían en cada ciudad. Respecto a esto, justicia, justicia, parcialidad nos va a decir la Torah. Es decir, el punto medio entre dos querellantes, ya sea acusado y acusador o acusador y acusado. Respecto a esto, lo que quiero resaltar, básicamente, es que cuando el juicio era muy difícil, la determinación era muy difícil para los jueces de esa ciudad, tenían que ir al Sanedrín. Y si el Sanedrín no tenía respuesta, tenían que ir a escuchar al Cohen-Gadol del momento o a los levitas. Es decir, toda sentencia tiene que estar basada en los mandamientos de la Torah. Pero a veces es difícil. Y cuando es difícil, hay que tratar de buscar a la persona más sabia que condujera al pueblo. Esto en la teoría no funcionó, en la práctica no funcionó, ya que hubo una gran desviación del liderazgo del pueblo de Israel. Tan grande fue la desviación que perdimos la tierra. Máximo ejemplo es la etapa y la vida de Yeshua. Cuando fue acusado por testigos falsos, se necesitan dos testigos para acceder a la pena de muerte. Y en ese juicio hubieron testigos falsos. Ahora, ¿cómo pueden haber testigos falsos en un pueblo que tiene como base de constitución, de vivencia diana, la Torah? No, es que la teoría, es la teoría. El problema es la práctica. Y en la práctica el hombre siempre deja mucho que decir. ¿Por qué? Por el egoísmo. Por el no poder llegar a conocer realmente qué es la divinidad. Por cambiar los valores. y por buscar más el provecho personal que la verdad y la verdad no es nada más ni nada menos que la revelación divina en nosotros así que sobre eso vamos a hablar este mismo sector de la parasha nos va a decir también tijé y madonai y lo hija y serás íntegro frente a Adonai tu Dios o con Adonai tu Dios es in de relación, de proximidad serás íntegro, pero cuando lo dice lo dice después de decir no te preocupes por el futuro no consultes a quienes practican espiritismo no consultes la necromancia no consultes, en este caso no lo citan pero lo vamos a citar nosotros a la astrología no busques nada sobre el futuro no escuches a los agoreros los agoreros eran los meonam es de aim, de ojo el que con el ojo vaticinaba el futuro no los busques no preguntes no indagues no quieras saber qué es lo que va a suceder mañana sé íntegro ante Dios pero tenemos un problema para qué vinieron los profetas los profetas traían un mensaje para que el pueblo de Israel en su momento acomodara su camino porque se habían desviado de la Torah pero hablaban del futuro entonces cómo puede ser por un lado no consultemos el futuro porque Dios dice echo a estos pueblos de la tierra que te doy porque tienen esa práctica y después mandan profetas que nos van a decir que si no corregimos el camino va a venir sobre el pueblo una calamidad y es más Dios le dio a Israel una manera de consultarlo era el urín y el tubín del sumo sacerdote se le iba a consultar y la respuesta de Dios era mediante las piedritas que tenía el pectoral y se iban prendiendo las piedritas y entonces se iba armando la respuesta entonces consultamos o no consultamos ¿para qué consultamos? los pueblos de la antigüedad que son los pueblos de la actualidad porque el hombre no ha cambiado buscamos en esencia saber cómo será mañana porque si yo sé cómo será mañana me preparo para el mañana y entonces resuelvo todas las situaciones en aquel entonces una de las formas era pasar a los niños por el culto del Moloch es decir por brazas ardientes y los niños se quemaban y eso significaba algo o implicaba algo ¿qué es el futuro? el futuro es lo que no conozco ¿y para qué quiero saberlo? y para estar más seguro porque si yo sé que mañana va a pasar tal cosa me preparo hoy lo interesante es que Dios no es el futuro Dios no es el pasado Dios es el aquí y ahora Dios está aquí ahora ya acá ¿para qué quiero saber qué va a pasar mañana? ¿qué me importa el mañana? ah pero tengo que tener un proyecto de vida tengo que tener un proyecto de país un proyecto de esto un proyecto un proyecto sí, claro pero estoy consciente de que Dios está aquí y ahora o Dios es solamente una metáfora y una creencia abstracta si lo vivo aquí y ahora ya estoy preparado para el mañana porque el mañana traerá su propio mal el mal del mañana es el producto de nuestro Yetzel Arrad este impulso del mal si mañana viene un inconveniente también va a venir una solución cuando los profetas decían Israel no vayas a Egipto a buscar caballo porque esa no es la solución para vencer a los asirios la solución es que deje de practicar idolatría está la solución antes del conflicto si estoy consciente de Dios y lo vivo hoy y aquí y ahora no hay desastre del mañana que nos pueda vencer nos podrá golpear pero no vencer por lo tanto que el mañana venga solo porque de Dios nos venga hay un detalle con la astrología el resto de las ciencias ocultas y puras provienen de la dimensión de Yetzirá la dimensión de los ángeles y los demonios de la impureza la astrología tiene una particularidad que aún está citada en las mismas palabras cuando la luna se ponga roja es el signo de que pase tal cosa o los sabios de Babilonia del oriente muy mal conocidos como los llamados seguían una estrella esos son los astros quien ordenó todo en la existencia el mismo Dios entonces hay un reflejo en los movimientos planetarios y astrales de un acontecimiento sobre la tierra eso es evidente por ejemplo en el tiempo final van a haber terremotos o sea seguimos con lo mismo y la luna va a hacer esto y el sol va a hacer lo otro o Yoshua cuando venció el girón el sol se detuvo si sabemos cuando se va a detener el sol entonces sabemos que es lo que va a pasar wow es que las matemáticas gobiernan la creación porque el creador de la lógica y las matemáticas ha sido Dios hay un orden divino simplemente que Israel y hallar él el recto hacia Dios está por encima del orden matemático entonces no importa si el sol se va a detener o si la luna va a ser roja es un problema es un problema de Dios él ya lo ha determinado lo que importa es si tomo conciencia de que me está enseñando Dios con esa experiencia por eso el mañana le pertenece a Dios y no a nosotros que importa si Marte con Júpiter y con no sé quién va a ser no sé qué cosa porque no son los acontecimientos sino las enseñanzas que sacamos los acontecimientos por lo tanto solo nos queda confiar en la divinidad confiar en que en el amor de la divinidad no hay nada que nos pueda destruir y ser conscientes del aquí y el ahora Dios está acá aquí y ahora no hay que ir a buscarlo en ningún lugar no hay que ir a preguntarle a ningún astrólogo ni a nadie que consulte espíritus ni nadie que se impurifique con huesos de muertos ni que tire piedritas ni que consulte no sé qué cosa eso muestra nuestra debilidad frente a la existencia pondrás jueces en tus puertas se traduce como ciudades las puertas en el nivel del sod del misticismo son los orificios por los cuales nuestro cuerpo se relaciona con el exterior los ojos las orejas la nariz la boca entonces serás justo de acuerdo a los mandamientos divinos para relacionarte con el mundo físico porque el cuerpo solo tiene vida si el alma está iluminada entonces aquí y ahora Dios está dentro nuestro ¿qué dijo Yeshua sobre los profetas? por su fruto lo vas a conocer de un árbol malo no sale un fruto bueno por lo tanto el justo es demostrado no por sus palabras sino por sus actos sino por sus actos aquí damos a ser justos sed extertich dos justicia justicia perseguirás entonces solamente nos queda el presente el aquí y ahora viviendo la voluntad divina y cuando no sé cuál es la voluntad divina leo la Torah y cuando leo la Torah y así todo no llego a la conclusión de cuál es la voluntad divina consulto con alguien que me pueda guiar y si aún así no encuentro la voluntad divina miro hacia adentro en la paz y en la actitud de nuestro interior porque es ahí donde recibe la divinidad y toda respuesta que provenga de Dios toda respuesta que provenga de Dios trae consigo equilibrio armonía y amor aún para aquellos que no nos quieran porque ¿qué nos hace diferentes de este mundo? la capacidad que tengamos de perdonar y de tratar de ser justos después Dios determinará si fuimos o no fuimos justos pero al menos intentemos no importa entonces qué es el mañana importa el hoy el aquí y el ahora y si no puedo sentirlo a Dios hoy aquí y ahora tengo un gran problema y ese problema hay que solucionarlo porque lo único lo único que nos da vida lo único que nos da vida es la fuente primigenia la fuente primigenia es la luz divina con esa luz en nuestro interior el pasado ya no existe de cuál enseñás y el futuro es un problema del devenir no es un problema nuestro porque si estamos en Dios con Dios y para Dios ¿qué nos puede afectar? absolutamente nada ni nada Shabbat Shalom Shalom Gracias.